Te besé, juro que creí que gané No pensé que solo sería una noche Supongo que yo me lo busqué Y ahora se fue Y aunque tu nombre no me lo sé Igual de ti yo me envié ¿Dónde estás? Dime algo Sigo buscándote en LA, New York, Berlin Entre el humo y la gente te perdí Preguntando por ahí, en los bares de Madrid Pero allá tampoco yo te conseguí Sigo buscándote en LA, New York, Berlin Entre el humo y la gente te perdí Preguntando por ahí, en los bares de Madrid Pero allá tampoco yo te conseguí Se dice que me estás traqueando Y yo sigo aquí escondida Como un detective indagando Pero yo estoy fugitiva Pero cuando tú llegues yo me voy pa' Argentina Tú no entiendes que todo lo que empieza termina Esto no fue una tal, luego fue una despedida Y no estoy arrepentido Tu corazón yo me lo rogué Pero la noticia fue sin querer ¿Dónde estás? Lo de acuerdo Lo de acuerdo Sigo buscándote en LA, New York, Berlin Entre el humo y la gente te perdí Preguntando por ahí, en los bares de Madrid Pero allá tampoco yo te conseguí Sigue buscándome en LA, New York, Berlin Recorriendo solo pa' de este Paris Si me encuentras por ahí Diré que nunca te vi Lo nuestro se terminó Oh, Juárez, sí Un recuerdo quedó La noche que pasó Pero yo desperté Y no estaba contigo Y ahora no te consigo Mamacita Mamacita Oh ¿Dónde estás escondida? Hasta en Dubai te busqué Dice que hasta lucía Pero no te dejas ver Naverero siempre vale nadie Y en Río los carnavales Ya pasó pero se fue Sigue buscándome en LA, New York, Berlin Recorriendo solo pa' de este Paris Si me encuentras por ahí Diré que nunca te vi Lo nuestro se terminó Oh, Juárez, sí Sigue buscándome en LA, New York, Berlin Entre el lobo y la gente Te perdí Preguntando por ahí En los bares de Madrid Pero allá tampoco yo Te conseguí En los bares de Argentina Yeah Dying baby Alelu La Zeta Y la L La Zeta Y la L La Zeta Tengo Y yo solita me mantengo Pa' donde quiera voy Y vengo Hago templo en el piso Y no pido un permiso Cuando llego no aviso Una mujer Una mujer tan dura como yo Fue la que me enseñó todo este flow Esta cuaracha Cha-cha Pa' mi muchacha Oh, oh Que se suelta en el pelo Que le meten sin miedo Que esa canción le cae como a mi guardero Pa' mi muchacha Pa' mi muchacha Pa' mi muchacha Oh, 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 oh Soy solo una cara bonita Tengo fuerza, fuego y dinamita Si estoy flaca O con curvas Como sea A ti te gusta Ten cuidado con esta mamacita Consentida Con mi antojo Estoy comprometida De mi sed Sé que soy Una tienda luminosa Renacido con las uñas Afilas Pa' mi muchacha La que siempre responde La que no pregunta Ni le caen dos de espalda Que saben como son Ni no le cabe Que le den indicaciones Ey Tú no nos conoces Así que no hable de nosotras No eres más que uno Que ha vivido en nuestra sombra Lo que te falta a ti Pues pa' mi me sobra No vas a ponernos a todas en contra Una mujer tan dura como yo Como yo Fue la que me enseñó todo este flow Esta cuaracha Cha-cha Pa' mi muchacha Que se suelta en el pelo Que la metan sin miedo Que esta canción Les cae como anillo al pelo Cuando estoy llorando Meclo mi lágrima Un desquilad y limón Y me lo pongo Que se suelta en el pelo Que la metan sin miedo Que la metan sin miedo A mi muchacha A mi muchacha Que te suelta el pelo Que te metes sin miedo Esa canción de sky Como mi ronjado Apriétale A mi muchacha 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 Una noche como hoy Fue la que estuve esperando Hace tiempo más, baby Pa' cumplirte las fantasías, baby Y yo siento Que estás ready Cierra los ojos que te voy a sorprender Tu perfume siempre ready Completita yo te voy a comer En la cama llueve En la cama llueve Cuando te trepa Todo se calienta Sube las paredes Si tú quieres Frontea porque la que puede Puede No veo tus historias Aunque no te siguen las redes Y bajas pa' san juan de vallas Tráite la toalla Vamos pa' la playa Vamos pa' la playa Yo no me quedo en el ajaya Hacemos posiciones que nunca se ensayan Yo no soy actor pero nos matamos en la raya Mojajita Mojajita Te portas mala aunque te ves tranquilita Tu papá y mamá todavía te hacen señorita Luchas por ahí Pero tú eres la favorita Viste hasta que nos fuimos a joder Si nadie lo ve Pues nadie lo va a saber Me pidió sex Después voy sin Yandel Traje la sombrilla Porque sabes que En la cama llueve Cuando te trepa Todo se calienta Sube las paredes Si tú quieres Esta noche te busco en el Mercedes En la cama llueve Cuando te trepa Todo se calienta Sube las paredes Puma y bebe Esta noche vamos a hacer la historia Mojajita Tú te atreves Bebe Que rico que lo hagamos cuando llueve Quisiera repetirlo el otro jueves Dime si como calle 13 Tú te atreves Buscate en la mesetería En tu cuerpo soy un huracán Un huracán Si llevas lo que tienes puesto Y si me das la oportunidad Yo te puedo demostrar Lo que te desea por texto Lo que iba a hacerte Morderte Es posarte a la cama Y hacerte mía No contaba Señorita Que cuando yo llegara Yo te estaba prendida Es un choque de trenes Cuando conmigo te vienes No sé qué es lo que tienes Que hago lo que me ordenes Tú eres la jefa Yo tu mayordomo Tú te pones nerviosa Cuando me asomo Porque te encanta Tú no te aguantas Yo meto presión Y tú te adelantas Tu boca, tu cuerpo Tu cara y tu pelo Tú te trepas encima Y yo siento que toco el cielo Que tú eres mi bandida Nadie mejor que tú Apocalipsis Apocalipsis En conexión con Panamá Nadie mejor que tú Apocalipsis En la cama llueve, cuando te trepa y todo se calienta, sube en las paredes, si tú quieres, esta noche te busco en la Mercedes, yeah. En la cama llueve, cuando te trepa y todo se calienta, sube en las paredes, huma y bebe, esta noche vamos a hacer historia, vamos, ahí está, tú te atreves. Me sigue o no me sigue todavía, la presión, J.C., J.C. Orte, Wisin y Yandel, Sech, Sauer, Beats, Sauer, Junta de Estrella, Resistencia. No, 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 no. Que la noche se termine porque muero por terminar contigo, sé que ando acelerado pero esta vida no es pa' muertos, es pa' vivos. Tú me dices que te tienes que ir, pero no me despido, y le dije al DJ que pusiera otra canción pa' bailarla contigo. Y después ella pidió otra, todo fue culpa de la nota, una botella y luego otra, que tan caliente se te nota. Y después ella pidió otra, ella elante y yo detrás, una botella y luego otra, todo fue culpa de la nota, todo fue culpa del trago que pediste, los tragos que te diste, la disco está oscura y te hiciste en la que no viste. Yo estoy perreando lento, cantando en otro acento, y dentro de mi mente te metiste en la mano, tiene dos tragos, y en la boca tiene el fili que trago. Esta es tan dura que el docen no dice na', to' tan pendiente de ser culimanda, y en la mano tiene dos tragos, y en la boca tiene el fili que trago. Yo vi la señal que me tiró, cuando la amiga se quería ir, por eso ella pidió otra. Todo fue culpa de la nota, una botella y luego otra, que tan caliente se te nota, y después ella pidió otra, ella elante y yo detrás, una botella y luego otra, todo fue culpa de la nota. Que la noche se termine porque muero por terminar contigo, sé que ando acelerado, pero esta vida no es pa' muertos, es pa' vivos. Tú me dices que te tienes que ir, pero no me despido, y le dije al DJ que pusiera otra canción pa' bailarla contigo. Y después ella pidió otra, y después ella pidió otra, todo fue culpa de la nota, una botella y luego otra, que tan caliente se te nota. Y después ella pidió otra, y después ella elante y yo detrás, una botella y luego otra, todo fue culpa de la nota. Y después ella pidió otra, y luego otra, todo fue culpa de la nota, una botella y luego otra, que tan caliente se te nota. La voz favorita, baby Dime a mi record Flow Music Flow Music Flow Music Flow Music Flow Music Gracias.